Espero hayan disfrutado de nuestro despegue, pónganse cómodos porque apenas estamos iniciando nuestro viaje. Pero antes de empezar, vayamos hacia atrás en la historia de la humanidad, pues no podríamos estar hablando de biografía si algunos personajes no hubieran trabajado arduamente. Empecemos por la antigua Grecia, justo en la época de los grandes pensadores, pues desde ese momento ya se cuestionaba el origen de los seres vivos, de hecho Aristóteles fue el primero en hacerse esa pregunta. Más adelante en el tiempo la cultura estuvo dominada por pensamientos basados en la religión cristiana católica y por ende muchas de las explicaciones del mundo vivo se basaron en eventos con cualidades divinas. Por ejemplo, se puede explicar la distribución geográfica actual de los sistemas vivos mediante la existencia del arca de Noé, la cual se construyó para salvar a las criaturas de la ira de Dios, en donde se resguardó una pareja de cada animal. Entonces, a partir de donde el arca atracó al final del diluvio, se dispersaron muchas de las especies que conocemos, colonizando las áreas que hoy ocupan. Hasta este momento, a esta etapa podríamos nombrarla como la preclásica. Posteriormente, Linneo, autor que marca el inicio de la biografía clásica, intentó dar una explicación más natural de la distribución de los seres vivos, la cual describe un centro de origen o jardín del Edén. En él, existían gran variedad de climas en diferentes pisos altitudinales, donde en cada uno predominaban condiciones ecológicas ideales para las diferentes especies. Cuando el diluvio terminó y el agua regresó a su nivel normal, las especies se dispersaron a las áreas que habitan actualmente. Es interesante, pues observamos dos conceptos importantes de la biogeografía, centros de origen y dispersión, ideas predominantes en este periodo. Además del Linneo, otro autor importante en este periodo fue el Conde de Buffon, quien descubrió que se pueden encontrar especies distintas en ambientes similares. El periodo clásico puede considerarse que termina con la publicación del origen de las especies de nuestro favorito, Carlos Darwin. Simultáneamente, Alfred Wallace también propuso una teoría evolutiva basada en hechos de la distribución geográfica. En esta etapa prevalece la idea de que la distribución de los seres vivos es resultado de la dispersión. Sin embargo, algunos de los detractores de Darwin y Wallace afirmaban la posibilidad de la dispersión a gran escala, y como contraparte propusieron una idea donde afirmaban una conexión antigua entre los continentes. El último periodo de la historia de la biogeografía y en el cual nos encontramos actualmente, inició cuando la idea de la deriva continental de Wegener fue finalmente aceptada por la comunidad científica. Un nuevo paradigma que cambió la idea de la existencia de continentes inmóviles o estables a unos dinámicos y cambiantes que pudieron tener otra conformación anteriormente, esto claramente provocó que muchos autores replantearan sus ideas. Por otra parte, la sistemática filogenética propuesta por Willi Henning representó un gran avance al proponer que se puede construir la historia de un taxón con base en el dispersalismo y un cradograma taxonómico. Tanto la propuesta de la deriva continental, el uso de la información filogenética y la propuesta de León Croazat del proceso de vicarianza como el principal responsable de los patrones de distribución, serían los conceptos más importantes del periodo, los cuales conservan su utilidad e importancia. Es importante resaltar la incorporación de datos moleculares derivados del boom de la década de 1960, la propuesta de modelos ecológicos además de la incorporación de nuevas herramientas computacionales, incluyendo a la informática para la biodiversidad, que revolucionaría por completo las metodologías y facilitación de muchos análisis. Asimismo, la biogeografía se fue adaptando a los retos biológicos actuales para hacerles frente utilizando todos estos recursos, conceptos, metodologías, herramientas, ayudando de esta manera a entender y solucionar los problemas. Muchos autores han contribuido a asentar las bases de lo que hoy estudiamos como biogeografía. Hoy en día, autoras y autores se han encargado de fortalecer a la biogeografía, enriqueciendo los conceptos, mejorando las metodologías, proponiendo nuevas ideas, contribuyendo con el conocimiento biogeográfico a la resolución de muchas problemáticas actuales, como lo son el cambio climático y la pérdida de especies. Inclusive, los conocimientos del biogeógrafo son aplicables en otras áreas del conocimiento, pues la complejidad de la disciplina permite incursionar en otros campos, siendo muy amplia la aplicación de estos conceptos. Esperamos hayas disfrutado de este segundo episodio. No te muevas ni un centímetro porque esto apenas está comenzando.